Música En la construcción de nuevos espacios para el ejercicio periodístico y con el apoyo de nuevas tecnologías para desarrollar productos audiovisuales, escritos, digitales y sonoros, la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali inauguró el laboratorio UnMedios, enfocado en el fortalecimiento de competencias comunicativas en el ámbito periodístico que aporten al crecimiento profesional de sus estudiantes. Este laboratorio es un viejo sueño que teníamos y que nació cuando hace cuatro años creamos la unidad de medios UnMedios. Empezamos de a poquito, primero hicimos el periódico, fuimos creando programas de radio, de televisión y fuimos creciendo tanto y sobre todo los estudiantes fueron fortaleciendo tanto sus competencias que vimos la necesidad de crear un espacio que es como una gran empresa periodística en donde nuestros periodistas, porque aquí ya ni siquiera les decimos estudiantes, van a poder estar, van a poder permanecer y van a poder producir todo lo que está dentro de sus capacidades. Este nuevo espacio cuenta con la sala de redacción Gabriel García Márquez, con capacidad para 36 periodistas, dotado con 18 computadores de mesa de alta gama y 18 puestos para equipos portátiles. Este recinto cuenta con la biblioteca UnMedios, compuesta por textos impresos y libros relacionados con el tema periodístico. Se hizo esta apuesta por UnMedios, cinco meses, entre cinco y seis meses, remodelándose, ampliando, colocando nuevos espacios. Hoy tenemos la oportunidad de estarlos inaugurando muy contentos, con una sala de redacción de periodismo preciosa, muy funcional, con una estructura organizacional, precisamente un medio tan importante universitario como Utópicos y sigue la Santiago en esa línea de transformación y buen gobierno, apostándole a lo mejor para nuestra comunidad académica. La sala de semillero de investigación Silvia Duzán es otro espacio destinado para la ejecución de proyectos de pregrado y en la sala de creatividad Jaime Garzón. Estarán concentrados los proyectos especiales y equipos de investigación. El salón de clase Oriana Palachi es un espacio audiovisual con capacidad para 32 estudiantes, con pantalla, sonido y conectividad para el desarrollo de temas y conferencias. También cuenta con la oficina para la creación de contenidos audiovisuales que se emiten en el programa Cali Hoy Crónicas. Pues yo creo que tener una remodelación en la Unidad de Medios de la Universidad de Santiago de Cali le va a aportar mucho a los estudiantes que vayan a estar aquí porque se van a poder desempeñar de mejor manera y van a tener un espacio como más apto para poder hacer el ejercicio periodístico. En los próximos meses se empezará la reubicación y remodelación del Centro de Producción Audiovisual y la construcción de nuevos laboratorios de la facultad. Un y Medios es una obra más que le apuesta a la transformación y el buen gobierno para fortalecer la formación de sus futuros comunitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!